Música Deshortes viejos de este amor que va Memoria hostil del tiempo de paz Se va bien Narices frías de la noche atrás Besos por celular Las bocas de este amor Piden el amor de lo que fui Fantalla de la muerte De la canción Projetos de un nuevo espalete Del rojo Ciclope de cristal Temor a ambición Vomita Amo de los pies Revolta Revolta Y que en los soldados De lo que fui Ciclope de cristal Debo la ambición Vomita modelos de fricción Rebotar el barril de esta tempestad Solo hablaré Que ayer no es hoy Que hoy es hoy Y que no soy actor En lo que fui